Música Bueno queridas amigas ya hemos terminado este maravilloso pase cariño que al principio estábamos un poco acojonadas porque no venía mucha gente pero luego ha venido ha perdido Karen bastante y está aquí milenia la gran milenia cariño muchas gracias por venir amigo muchísimas gracias es impresionante si claro cuando quieras pues ahí está Angie cariño que se ha llevado Angie que te has llevado el bote impresionante chica muchas gracias cariño voy a hacer un pause vale bueno he tenido que contar cariño porque claro muchos fans cariño todo el mundo agasajándonos con nuestras bellezas con nuestra nuestra belleza corporal la barbara fíjate cariño carta a la viva la gente y la contra y cariño en carnaval que está cantando yurina 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 que me encanta Porque la canta En audios que nos manda Kika Kika Lola Y es genial Kika, mándanos más audios Kika, mándanos audios, chica Ay, por favor, en Canadá Pero tú lo hacés en mi también Los disfaces Amiga, una pregunta que te quiero hacer aquí en directo ¿Me quieres comprometer en algo? ¿Cuándo vas a hacer? El base del minuto Amiga Amiga, tienes que hacerlo, da igual Da igual, no, que no te importe nada la gente Claro, por supuesto Pero el otro día Otro día, más de minuto Amiga, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, cariño ¿Y tú, Bárbara, cuándo vas a hacer? No sé Cualquier cosa, amiga Este sábado lo hago Este sábado lo haces Que estamos guapísimas con las pelucas, Bárbara Tú has hecho el número de Eurovisión cambiándote la peluca todo el rato Era la misma, pero rápidamente Como los de Fórmula 1 Pin, pan, pin, pan Y era la misma peluca todo el rato Y ahora es esto Bueno, amigas Y nada, solamente queremos mandar un besito a alguien muy especial para nosotras A nuestra Jaycee, cariño Jaycee Que nos tienes aquí Que estamos aquí contigo Que te queremos mucho Que te apoyamos, cariño Que te deseamos todo lo mejor, de verdad Jaycee Que te mandamos un beso enorme, cariño Descansa y vuelve cuando quieras Que aquí estamos, cariño Esperándote Take a party, cari, mare And come by the moon Bueno, yo corto, ¿eh? No sé Pensé que era un globo No, parece un globo, pero Pero es un peine que te va con el destino Bárbara sin peine Suscríbete a nuestro canal, cariño No sé Gracias.